Buenas, 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 vamos a estar aquí en Virtual Retro Heroes, yo soy Roger y esto es una lanza, sí, porque sí Y vamos hoy con dos circuitos más, esta vez tenemos a Senda Arcoiris y también a Tierra Sorbete Así que vamos allá, aquí vemos, cogemos los lásers, uno, dos, hacemos pirueta, pim, pam Cogemos las curvas muy cerradas, aquí vais a ver que arriesga un montonazo eso es Pero bueno, quien no se arriesga no gana, que dicen, así que intentamos hacer todo lo que podemos Aquí sobre todo hacer pirueta para poder ganar un poco, eso es un truquillo que va bastante bien Sobre todo cerrarnos mucho las curvas para poder pasar mejor, pero sin caernos Porque es una cosa bastante importante, ya que no simplemente es chocar, sino que es caer Aquí cogemos los lásers y derrapamos un poco para poder pasar así en diagonal y no recorrer tanto Cogemos los lásers, yo prefiero ir por el de la derecha, pero bueno, más o menos en carrera no importa Y finalmente pues terminamos en la meta, así que vamos con Tierra Sorbete Ya que aquí vemos también al borde de la pared, al borde del acantilado Siempre evitando al máximo los pingüinos, ya que son posiblemente los factores más jodidos Por así decirlo, y perdón por la expresión Es importante coger caja aquí, porque bueno, pues es un punto que te pasas toda una recta sin coger cajas Y es posible que te tiren muchísimas cosas, ya lo vemos aquí levantando rueda al borde de las paredes Derrapando una, dos, incluso más veces, evitando los pingüinos Intentando evitarlos de alguna forma u otra Levantando rueda siempre que podamos Si tenemos caja, pues no necesitamos coger, si no, pues estaría bien cogerla Y finalmente cerramos en la curva un poquito para poder terminar con una levantada de rueda Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis, me gusta, favoritos Y nos vemos en la próxima